Muy buenos días, bonita gente de Terrenos Houston, acá estoy nuevamente porque no dije todo lo que tuve que decir. Ahora bueno, acá les voy a empezar ahora primero la promoción. Mañana mismo, si llegas antes de las 12, antes de las 12 de la tarde, te vamos a dar un descuento de 5 mil dólares en cualquier propiedad que tú escojas en Santa Fe 10, así es, miente, pero solamente si llegas antes de las 12 de la tarde. Y encima de eso, llega con el estómago vacío que nosotros acá nos vamos a encargar a que tú tengas un desayuno súper, súper rico. Acá vamos a hacer taquitos de huevo, tenemos taquitos de huevo con chorizo, taquitos de huevo con tocino, taquitos de huevo con salsa y taquitos de huevo con papita, va a llegar con su salsita verde y claro, su cafecito. Así que venga mi gente, yo acá personalmente le voy a entregar su desayuno, con eso ustedes ya pueden comer rico, vayan a ver sus terrenos y regresen acá en forma de propietario inversionista, así que apúrate, ven y bueno, llama ahorita mismo para reservar tu cita porque los que no saben, bueno, pues acá se llena mucho los fines de semana, entonces reserva tu cita ahorita mismo. También si quieres venir hoy, hoy mismo puedes venir también, pero yo quiero que ustedes vengan mañana antes de las 12, no después de las 12 porque después de las 12 se acaba todo esto, se acaba el desayuno y el descuento de 5 mil dólares en Santa Fe 10. ¿Por qué harías escuelas de terrenos en Santa Fe 10? Porque tenemos 3 escuelas en Santa Fe 10, que es High School, Middle School y Elementary, con un estadio grandísimo que les va a dar tremendo valor a todas las propiedades de Santa Fe 10. Acuérdate, el enganche acá es súper bajito, no pedimos mucho, solamente dos IDs, que puede ser de tu país de origen o de acá a Estados Unidos, no pedimos crédito, así que aprovecha, tú vas a tener la oportunidad de tener una propiedad en un área de crecimiento con un descuento de 5 mil dólares, un enganche súper bajito y pagos mensuales súper fáciles. Aprovecha mañana este desayuno y esta oferta y gracias por ver este video, espero que de verdad puedas hacer tu cita. Yo, Laura Castro, como siempre, y el resto de Terrenos Houston estamos aquí para ti.